Buenas tardes, muy estimada diputada Cristina Ruiz Sandoval, muy estimado doctor William Soto Santiago, muy estimado señor Peter Katz, muy estimados demás miembros del Presidium, diputadas, diputados, damas y caballeros. De corazón les agradezco que me hayan invitado como embajador de Alemania a hablar ante ustedes y no solamente por eso, sobre todo les agradezco por traer su iniciativa Huellas para No Olvidar a México. En el conmemorativo del holocausto de este año ya había subrayado en este mismo lugar que siempre seguirá siendo nuestra responsabilidad en común, guardar el recuerdo sobre lo pasado y recordar en el futuro a las víctimas del nacionalsocialismo. Para ello debemos explicar y pasar esa responsabilidad a la siguiente generación. Lo que pasó hace 70 años en Alemania y Europa no debe de ser solamente material para libros de historia. Esa historia se debe mantener viva, debe ser un recordatorio para que jamás vuelvan a suceder estas crueldades y esa destrucción de espíritu y vida. Sin embargo, es igual importante de mantener vivo el recuerdo de los logros que se obtuvieron en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Debemos y podemos estar agradecidos por como nosotros en Europa y junto con Israel logramos superar el sufrimiento de nuestra historia compartida y como llegamos a la reconciliación. Esta fue y sigue siendo una lección de habilidad del ser humano de perdonar sin olvidar y de reconocer delitos cometidos y el fracaso histórico. Por esto, el ejemplo europeo nos da la esperanza que también después de las más grandes catástrofes se pueden lograr la paz y la libertad. Lo digo con especial énfasis este año en el que celebramos junto con nuestros vecinos franceses el 50 aniversario de nuestro Tratado del Iriseo y en el cual festejamos la reconciliación entre franceses y alemanes. Y eso no fue una tarea fácil después de tres guerras en solo 70 años. Fue resultado de una amplia visión política y de inteligencia humana de políticos en turno de los hombres de Estado Charles de Gaulle y Conrad Adenauer. Como parte de las celebraciones del Tratado, nos enfocamos de manera especial en mantener viva no solo la memoria de la catástrofe, sino también lo reconstruido y generado pasivamente. Para eso, organizamos hace menos de dos semanas una gran fiesta con niños y adolescentes alemanes, franceses y mexicanos. Nos fue importante acercarles la historia de nuestros dos países y transmitirles el mensaje que la vida en paz y libertad que conocemos hoy en día en México y también en Polonia, Ucrania, Alemania y Francia no siempre fue la normalidad. Lo que hemos logrado en Europa hasta la fecha debemos conservar y hacer todo lo posible para que no se vuelvan a repetir nunca más los horrores del pasado. Así también, a todos los hombres, mujeres y niños de nuestro mundo que hoy en día son oprimidos, torturados, asesinados o expulsados, no solo les mostramos nuestra empatía, sino también a ellos les debemos conceder la responsabilidad que acabó de describir en el marco de instituciones de la comunidad internacional. Regresando ahora a las huellas para no olvidar, esta idea también me recuerda a una iniciativa que tenemos desde hace algunos años en Berlín y muchas otras ciudades alemanas y europeas, las Piedras Obstáculo. Originalmente es una iniciativa de la escultura Gunter Demnick, fueron colocadas desde mayo de 1996 piedras en las banquetas sobre las que uno acababa tropezándose. Ellas recuerdan los crímenes que se cometieron en Alemania entre 1933 y 1945 en lugares destacadas ante casas de víctimas del nacionalsocialismo.